Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene Pues se bailan y se bailan Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, venga, comienza C'est como si, c'est como si, c'est como si, ma chéi, ma chéi, ma la la, Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy Williams Los DJ no mentes, les gusta mi gente, eso se fue muy bien No le bajamos más nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me side boche de la tente Y donde está mi gente Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero no te cuento en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos de bambilla Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Vengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Vengo bailando, rompiendo